Hoy puedo recordar un sueño del pasado Si fuera por mí lo quisiera volver a repetir Me hace sentir que es normal Que dejaría esta realidad y entrar de nuevo en él Ahora puedo ver lo que tanto busqué Ya puedo decidir que quiero morir para vivir Que tiempo atrás no es tan normal Dejar de respirar para estar entre tus pies Y puedo mirar que el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? El sol brillando está Te está esperando a ti Para que al pasar La sombra quede atrás La sombra quede atrás Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? El sol brillando está Te está esperando a ti Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? ¿Por qué vas a salir? Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? ¿Por qué vas a salir? ¿Por qué vas a salir? Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? seco